No tomas gamers, suscríbete ya Verán los gameplays de formamos un toy No tomas gamers, suscríbete o muere Suscríbete o muere, suscríbete o muere 3 vs 3 esta vez, eh, no aprendemos Tras la estrepitosa paliza que nos han dado en 5 vs 5 Ahora 3 vs 3 Para recibir una paliza mayor todavía Pero con amor, esta es con amor ya Ah, que al menos Solo es una línea la que hay que defender Si Y con lo feos que somos, seguro que la liamos Pues, no sé, me he cogido a la araña, me he cogido a Ymir Me gustaría cogerme un Ranged ahora, pero no sé cuál Buah A ver, voy a dejar Me voy a coger a SoundQ este Uy, ese es buenísimo A ver el Galhawk que quiere cogerse No sé, coge a Thor, me cojo a Thor Y si se coge a Thor, pues... Se ha cogido a Thor Que raro Pues me cogeré a... A Hades mismo, va Yo es que no me lo puedo coger a Hades Raimi y Artemisa Yo nunca he jugado contra Artemisa, ¿qué hace? Artemisa, pues no me acuerdo Creo que como Nath Arco y flecha Le da su espada A Kratos Hay que tener cuidado A ver si me acuerdo de manejar a Hades Y a ver si me aclaro a manejar a SoundQui Tiene buena pinta Con la primera A ver, habilidades Bla, bla, bla Que si no sé qué y no sé cuántos Oh, sí, 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 sí Vale Claro Pues esto mismo Pues vamos allá A ver, esto es de... Así, estas así y estas así Pues ya está todo claro Ya está todo claro Vámonos ahí ya Vámonos Tu, 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 tu Tu, 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 tu Uh, uh, uh La del gordo este del pincel La primera es para poner pergamino La segunda es para... No me acuerdo para qué era Creo que la segunda te cura un poco Sí Hace daño y te cura La tercera es el área Ahí viene Ymir Me mola el Hades, tío Yo me lo quiero pillar Ahí tiene Ymir mi pergamino Para que sea un Lord del Hades, eh Ahí viene Sí, sí, sí que lo parece Y ese área no sé muy bien qué hace Buah, ya me toca curarme Y es el primer ataque Puto Ra Toma, Ymir Cómete mi pergamino otra vez Y dame un poquito de vida Anda Vale Estoy controlando ya este bicho, eh He dejado un poco tocado a Ymir A ver si ahora se come otra vez las... Sí, sí que se las come, sí, el pergamino Toma, Ra Toma mi pergamino imbécil Y me estoy muriendo Necesito curarme A ver si contra este Le puedo curar un poco Le hemos dejado a Ymir Vamos, como lo hemos dejado Pero no te tires ahí a lo loco Chalao Contra un tío que no tiene nada de vida ¿Qué va a hacer? Pero a nivel 4 no te pueden matar los minions Eh, tiro para base, eh Que estoy en la ruina No, arreo a la torre Me encanta que es súper rápido, tío Volviendo a base en este juego Vale, ya le toca bastante Me voy que estoy solo Vale Eh, eh, eh No, no, no Para con ese y la gente Ahora no, eh Hombre, de momento te veo full de vida No, no, estoy bien Estoy resguardado Pues este bicho no me desagrada Lo que pasa es que, claro Ah, cuidado, cuidado Con la ceniza que nos está realizando Vamos a ver Eso Ya decía yo Iba a decir ¿Dónde está Thor? Thor Lleva en base un buen roto No sé si está de vacaciones Y no me he enterado ¿Te has dado las vacaciones tú? ¡Guau! No he dejado a nada, eh Ya, ya, ya lo he visto Vale, ya tengo la ulti Pero no sé qué hace Voy a ver si me puedo curar contra estos Pues sí que me cura Sí, el 2, sí Cura bastante Pues cura mucho Creo que es uno de los personajes Voy a pegarles a todos estos Todos infectados Un buen DPS sostenido hace esto, eh Sí, sí Me los estoy cargando a todos Gracias por vuestro dinero Le estamos dando la torre ya, aquí Y Thor ha decidido joderla Vale, vámonos, vámonos, vámonos Vámonos Si hemos dejado de un ataque Le hemos dejado a medias, eh Está bien Jodín Con los paroles, macho Atrás, atrás, atrás Vale Nos podéis ir ¿Qué ataques tienes tú? Yo silencio Uno que me tengo transportado donde estén ellos Toma Sí, 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 sí Trabajo en equipo Sigue, sigue Que están muertos Arrad la torre Puedes curar No, ¿verdad? ¿Curar? Ya estoy a la tierra Me voy a base yo Que ya Yo me debería ir también, en verdad Pero bueno, voy a aguantar aquí hasta que vuelva alguien Ah, solo llevamos una kill Sí, la que he hecho yo A ver Me cargo la torre, eh Me la cargo, me la cargo Mágico Fuera Esto va Esto casi Gano 25 de penetración mágica Pues sí Gano 25 de penetración mágica Eh Recomendados ¿Dónde está el amuleto? ¿Cómo se llamaba? Robo O no sé qué Yo le estoy aquí pegando a Emir Que se para de vez en cuando No entiendo muy bien ¡Hostia! Me ha matado Ray No he visto ni cómo me ha matado ¿Qué será? Que se está parando la partida De vez en cuando A mí me la están dando lagazos Es que he visto a Emir super quieto Y de repente me he visto muerto No sé si es que me van lento los ojos Hombre, que no dejes que ataquen, tío Que estás en tu puta torre Mira, tienes A este tío aquí No le haces nada Me cago en la puta A ver qué hace esto Madre mía ¿Qué hace mi ulti? Tu ulti Eh Consumía los demonios Para hacer no sé qué Ya, ya En lo sé qué Es lo que me gustaría saber Arreándole 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 Ya le estoy dando ya Le hago el fénix Uf Bueno Casi, casi Ahora me subiré la vida un poquito Están persiguiendo al Thor Que vaya Thor más malo Ya, ya No tenemos mucha suerte con los compañeros Mira, mira Esto está solito Vamos, vamos, vamos Muere, Raga Muere Toma O no va a te placer Recuida que nos puede salir en cualquier momento por detrás No, no Solo quería infectar a estos y me voy para atrás Vale Otra vez más suerte Beberudo Vale, tengo ulti dentro de poco, eh Dale, dale, dale Ha entrado la torre Ha entrado la torre, bobo Mel, míralo Se queda quieto de vez en cuando ¿No lo he visto tú quieto también? Sí No sé si es que tiene la Va, si le llega a entrar el pergamino, tío Estaba muerto ¿Le ha entrado? No No, le ha entrado Artelisa Morir Madre mía, me voy de aquí Me voy de aquí Ahí está, Ra Toma ¿No la ha dado? Sí, sí que la da Ese tío que está Ese Ra es malísimo también Sí Nosotros no tendremos suerte con el Thor Pero es que ese Ra es horrible Vale, a estos Ahora me voy a recuperar Bastante vida Va, eso, eso Puta madre Solo tengo nueve almas No sé cuántas tengo que tener Para pegar una buena hostia No huyas de espaldas Porque vas muy lento De espaldas No, era porque Me quedaba poco para el cooldown Y le iba a pegar Mira, quieres que vaya rápido O más rápido que esto No puedo ir Vuelvo a base Vámonos Estoy más fuerte que nunca Y más gordo también, porque hostia que feísimos Este hombre Es el rey de la ruina Me están reventando los minions Ten cuidado, ahora me los cargo ¿Qué es un minion? Muere, muere No sabe Ran y cómo ha acabado vivo Bueno, ha acabado muerto Porque se lo ha encontrado Thor Pero digo de mi golpe Se lo ha encontrado Thor Vale Y ahora el otro, ¿cómo se llamaba? Uf, perdón Power Doom, Mord Obsidian, Heart Esta, esta ya Esta era la buena Me dejó con las botas Y lo demás Ven a la torre, ven a la torre, cabrón Ven, ven, ven Se han quedado ahí quietos, tío No me creo que estén ahí quietos Ah, y ahora se mueven No, sí A Ymir no le va muy bien, ¿eh? Pues nada Aquí le estoy pegando a Ymir Pégale a la otra Que es más blandita También A todos ¿Qué es eso, tío? Eso que estabas brillando ahí Todo loco Mi multi Hace que no se puedan mover Y les va haciendo un montón de daño progresivo Ah Mira los minions ¿Todo a dónde va, tío? No sé Jesucristolandia Aquí, aquí A la Artemisa Vamos a seguir Necesito curarme un poquillo Sí Sí, esta cura ha estado bastante bien Además Esto Muy bien Oh Me voy Ayúdame Muchos que eres seres Ayúdame Me pongo atrás de la torre Tiro teleport Vale Volvemos ¿Cómo vamos? En aumento 5-1 Está bien Eh, eh Que le mire este no se paga, eh Que me dejes en paz Y Mir de mierda Estoy yendo, estoy yendo Tranquilo Que este me viene a seguir hasta la torre seguro Mira, si nos hacemos bastante daño a los dos Con la ulti me los cargo Vale Pues yo tiro mi ulti entonces Vale 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 Vamos, Ra Muere Estaba clarísimo Ra muertísimo Están muertos los tres Vamos a avanzar un poco Sí, sí Hay que avanzar hasta el Fénix Eh, pero ¿En serio? Aparece muy rápido Eso parece Vale, vale No le pegues al Pégale al Artemis Al Artemis Ahí está Es que Mir es el que me sigue A ver, Mir tiene que morir Joder Me ha escapado un toque Es que el Thor es ciego, tío Ha pasado Sí, sí, sí Es ciego y tonto No pasa nada Me voy la base Que estoy en la súbdita Vale Yo voy a ver si Joder Esta que me da Ya está Mis enemigos Volteados Se mueven un 25% más lento Tendrá que pasar más tiempo Y ya está Nos hemos cargado la torre muy rápido Es cuestión de tiempo De que tarden más en resucitar Me voy a pillar también el anillo Vale Y madre mía Ahora Madre mía Ahora O sea Échate pa' atrás de datos Si puedes Sí, sí, sí Solo necesitaba pegarles el golpe Para curarme Y ya está Es que me he parado un momento Para ver si podía tirar A base Gírate, gírate, gírate Mira como está de vida ya Al aire Todos Recalen Vale Ya estoy full Vamos donde quieras Madre mía Pero Qué steel Que lleva El Thor, tío Venga, money, money Thor ha muerto seis veces ¿En serio? ¿Qué ha hecho, tío? No lo sé Pero yo llevo un 9-0 Fuerte, fuerte Emil Muere, que sé que quieren morir Venga, va A por el Fénix Ya viene Ra A intentar Da igual Ya está el Fénix muerto Ahora hay que tener mucho cuidado Porque El Titán revive Ay, el Titán revive El Fénix revive Y el Titán nos pega en las hostias De cuidado ¿El Fénix revive? Sí Pero le costará un buen rato, ¿no? Sí, un ratito Un ratito Están tres ahí sin minions, ¿eh? No, no, no Muere Vale Yo me he curado perfecto Me ha liado, parda Pensaba que con la ulti Haría bastante daño Para matarle, pero no ¿Para matar a quién? ¿Al Titán? Ah, ah, al Titán no Al tío que se había metido en base Ah Vale Tiro de sprint y me voy, ¿eh? Me voy a buscar a los minions Esto es de verdad, ¿sí? Me puede ir chiquísimo Voy a meterme en el sprint ya Que no lo he llevado Muere Muere Ya está Vamos para adelante ¿Vuelvo? Perfecto Eh, mi vida Vámonos allá Vámonos allá Vámonos allá Adiós Tora Ha volado Menos dos santos Pegator Tío Es increíble, ¿eh? Sí Pero ya vengas luego en el recuento de daño Quien está Quien es el que está haciendo daño aquí A que me dos cargas los tres con una ulti Muy probable Cuidado que sale el Titán Me lo pego Venga La ulti, ¿eh? ¡Uy! Nada, este no se escapa Pégale al Titán, pégale al Titán Ya está ¡Ja, ja, ja, ja! Titán al aire Bueno, nos hemos quitado el mal sabor de boca Sí Es que ese 5 versus 5 había salido horrible ¡Victoria! ¡Victoria! Además, mola porque cuando ganas Hades Hace ahí un solo de guitarra ¿Cómo se ven los resultados de la partida? ¿Ves que te sale a la derecha Toda una flechita en azul Al lado de las medallas? Sí Ahí te sale todo Eh, pues tú y yo teníamos el mismo O sea, yo tenía un poco más de defensa Pero tú y yo teníamos el mismo daño mágico Sí Está bien, tío Mola 12-1, tío Es que, pfff En serio, Hades mola un montón Y en daño Eh... ¿Qué? ¿Player Damage? ¿Todos cero? ¿Por qué? ¿Dónde está eso? En la siguiente flechita ¿Player Damage? ¿Damage Taken? La Damage Taken es el que te han hecho ¿Y por qué daño jugador cero? ¿Cómo que no he hecho daño jugador? A mí también me sale cero, no sé Ya, ya, todos Bueno, menos a los enemigos No sé, no entiendo Cosas de la vida ¿Se le espera? ¿Recuerda? ¿No?